Pero resta de siempre alrededor, ahora Desde que ellos brillan en las nubes de ti Con libertad puede cruzar y el cielo azul La vital huya un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una ilusión Que brinde una gracia, una de las heridas Y un trago de los dios Chará, el chará, no importa lo que suceda Siempre el ánimo mantiene Chará, el chará, vibrante mi corazón Consciente emoción, haré una querida Chará, el chará, no pienses nada Solo es tuya, suelta en tu corazón Chará, el chará, no importa lo que suceda Chará, el chará, no importa lo que suceda Chará, el chará, no importa lo que suceda